Música Con el objetivo de dar a conocer las soluciones de movilidad en el tema de la construcción de la variante en el corregimiento La Mata, se llevó a cabo una reunión organizada por Consol a la que asistieron cerca de 200 personas. Con el objetivo de esta reunión se buscaba que la comunidad conociera cómo va a ser la movilidad para el corregimiento desde los que vienen del sur y los que van hacia el norte. En este caso también fue una reunión concertada con la Administración Municipal de La Gloria, con los voceadores de La Mata, para poder explicarle a la comunidad en qué consiste esta movilidad. Durante la reunión se planteó el desarrollo de mesas de trabajo que demuestren una acción articulada entre la comunidad y Consol para seguir construyendo la doble calzada. Esperamos que a partir de esta reunión comencemos de cero como lo planteamos ahí y podamos organizar mesas de trabajo para poder tocar los temas referentes a movilidad, temas referentes a medio ambiente. La Administración Municipal seguirá cumpliendo con su papel de ayudar a conciliar con el fin de que el proyecto siga adelante y la comunidad se pueda beneficiar con la obra. Realmente nosotros como Administración Municipal vamos a ser garantes de que esas cosas se den, de que la comunidad sea escuchada, por eso esta iniciativa, esta socialización se da por parte de la misma comunidad y de la misma Administración que solicita en una reunión previa a Ruta del Sol, pues este tipo de escenarios donde todos puedan enterarse y todos puedan tener un punto de vista de qué es lo que el proyecto quiere con La Mata, pero sobre todo qué es lo que la comunidad de La Mata quiere con el proyecto. En las mesas de trabajo que se implementarán con la comunidad se tratarán temas de medio ambiente, de gestión social, técnicos y de comercio local.